Hola, soy OviJuan y este es el videoblog del 29 de julio del 2016 y os voy a hablar sobre la tarjeta para FPGAS libres Aizumalambra versión 1.0K. Esta es una versión que acabamos de liberar, deriva de la original, de la versión 1.0, pero esta está rehecha solo con herramientas libres. De manera que la placa no solo pertenece al patrimonio tecnológico de la humanidad, es decir, no solo nos pertenece a todos, sino que es que las herramientas con las que la podéis estudiar y con la que ha sido diseñada son solo herramientas libres, que están al alcance de cualquiera de vosotros y en cualquier sistema operativo. La información sobre Aizumalambra la tenemos aquí en la wiki, aquí está el enlace, aquí podéis ver un dibujo súper bonito, que es del Alhambra original, que nos lo ha hecho Cristina Ordiales, bueno, lo ha hecho ella en sus viajes y yo le he pedido permiso para poderlo utilizar porque me ha gustado mucho, muchísimas gracias Cristina. Aquí en la wiki tenéis toda la información de la Aizumalambra, pero vamos a empezar a editar todas las partes y todos los detalles con estas herramientas libres. Para ello, os vais al repositorio, que está aquí en Code, yo lo voy a abrir en una pestaña nueva y aquí os vais donde están las releases y os vais a bajar el código fuente de la release, la v1.0k, que es la que se ha hecho con todas las herramientas libres. También os podéis clonar el repositorio, lo que ocurre es que este repositorio continuará evolucionando con las nuevas versiones y ahora la que os estoy presentando aquí, pues es la 1.0. Así que os descargáis todo el código fuente del proyecto, lo descomprimís y veréis que tiene un archivo de carpetas como este de aquí, pues vamos a ir viendo toda la información que hay aquí dentro. El PCB y los esquemáticos están hechos con el KICAD, así que os metéis en la carpeta Surces KICAD y este archivo que pone livezoom.pro, hacemos doble clic y se nos abre la página principal del KICAD. Vamos a ver primero el esquemático, esto ya lo vimos en otro videoblog, pero os lo vuelvo a enseñar aquí muy rápidamente, aquí tenemos acceso a todos los esquemáticos y todos los detalles de la placa. Con respecto a la versión anterior que ya habías enseñado, hemos hecho pequeños cambios de pequeñas serratas y cosas que hemos encontrado. Pero vamos a ver ahora lo interesante, que es que ya tenemos disponible el PCB y para ello pinchamos aquí, hacemos doble clic en este fichero y se nos abre el PCB. Y aquí es donde podemos ver todos los detalles de la placa física en sí. Lo que tenemos visualizado aquí ahora, esta es la cara superior, aquí podemos ver todas las capas que están visibles y la capa actual. Aquí podemos ver todas las serigrafías, los componentes, todos los detalles de todas las pistas, de todas las vías. Y esto es lo que me gusta a mí del hardware libre, que se tenga acceso a esta información. Tú llegas aquí por ejemplo y pinchas en esta pista, le das al botón izquierdo del ratón y puedes ver la anchura de la pista, que es de 0,2 milímetros, la longitud total que tiene esta pista, el nodo... Tienes acceso a todos los detalles de esta placa. Y además, como esto está hecho con Kikad, pues es una herramienta que cualquiera de vosotros se la puede instalar. No voy a entrar mucho en detalles, aquí yo os animo a que lo abráis y lo veáis por vosotros mismos. Si le dais aquí, elimináis las zonas de cobre, entonces podéis ver las pistas mejor. Si, por ejemplo, le damos aquí, pues podemos ver las pistas de la cara inferior. La iZoom tiene cuatro capas de cobre, que están aquí en estas zonas. Con esto lo podéis ver. Puedes ver todas las pistas. Normalmente, como están todas las capas superpuestas con toda la información, pues solo dejamos activada la capa en la que estamos trabajando. Vamos a quitar las serigrafías y aquí lo podríamos ver. También tenemos acceso a la información de los componentes. Por ejemplo, si le damos a este componente de aquí, pues nos dice que este es el FTDI. Aquí nos dice cuál es la biblioteca de Kikad, donde está ese componente, donde lo podemos encontrar. Aquí donde está el componente en 3D, el modelo 3D de ese componente. Y es que esta es otra de las cosas muy interesantes. Es que si nosotros ahora le damos aquí a View, 0D Viewer, pues lo que vemos es una visión en 3D, un renderizado de la placa entera, de la iZoom Alhambra. Y pulsando el botón izquierdo y moviéndonos, tenemos acceso a cómo es físicamente esta placa. Y podemos ver todos los componentes en 3D. El cómo os aparezca a vosotros depende de las opciones que tengáis aquí activadas. Podéis hacer que no se vea el cobre, podéis cambiar el modo. Bueno, esto ya os lo dejo para que vosotros os pongáis aquí a mirar. Lo interesante es que todo lo que estáis viendo aquí, todos los modelos 3D de aquí, tenemos disponibles las fuentes. Es decir, que podemos ver cómo están diseñados en 3D cualquiera de estos componentes. Por ejemplo, imaginaos que queremos ver cómo está hecho este conector, el conector micro USB, este de aquí, pues está diseñado en FreeCAD. Para ver las fuentes nos vamos aquí a la wiki principal. Si bajáis, aquí está el pinout. Pues aquí he creado una tabla donde podéis ver todos los componentes en 3D, cuál es su footprint, su huella en el PCB, el archivo en Step y el archivo para FreeCAD. Si le dais aquí os podéis bajar los archivos, vamos a buscar por ejemplo el del micro USB, os lo bajáis, yo ya lo tengo abierto aquí en KeyCAD. Lo bajáis y lo abrís con KeyCAD. Aquí podéis ver el modelo en 3D, pero a diferencia de otras placas que los modelos Step que nos dan los fabricantes, que normalmente son gratis, los podéis ver y también los podéis abrir en FreeCAD o en otras herramientas. Sin embargo, aquí disponemos de las fuentes. Es decir, aquí lo que disponemos es de todas las operaciones que hay, que se han utilizado para crear este componente de aquí. Si por ejemplo, le damos aquí, pues podemos ver todas las medidas de todos los sketches que se han utilizado. No voy a entrar aquí tampoco en detalles, pero aquí os lo dejo para que vosotros juguéis con ello y lo abráis con KeyCAD. Y así tenemos acceso a todos los componentes de la AISDORP. Además, no solo tenemos acceso a los componentes aislados, sino que si nos vamos aquí a la carpeta en 3D, tenemos también la propia placa AISDORP exportada en FreeCAD. Yo aquí ya la tengo bajada. Esto lo voy a poner en modo Shaded para verlo así un poquito mejor. Aquí tendríamos lo que serían todos los componentes de la placa. En esta placa ya en 3D, desde FreeCAD, es muy útil por si estamos, por ejemplo, diseñando carcasas o robots. Pues aquí ya lo tenemos y lo podemos integrar con nuestros diseños en 3D. En esta placa está exportada directamente desde KeyCAD utilizando un script, que es el KeyCAD StepUp, que os he dejado en enlace en la documentación de este videoblog. Ahora no voy a entrar en detalles. Y tenéis aquí el modelo para que vosotros lo podáis utilizar. Aquí no están las fuentes directamente. Estos son ficheros con la descripción 3D que ya están hechos. Si queréis ver las fuentes, os vais a la tabla y os bajáis uno a uno cada uno de los componentes y los modificáis y le cambiáis el color y podéis volver a crear vuestros propios renderizados. Vamos a ver más cosas. Porque aquí tenemos mucha información. Tenemos también la información de fabricación de la placa. Os veis aquí esta carpeta Manufacturing Herbers from KeyCAD y aquí tenemos todos los ficheros necesarios para fabricar el PCB de Lightroom. Estos se llaman ficheros Herber y son los que se le envían al fabricante y él nos devuelve el PCB o la placa ya montada, si le hemos dado toda la lista de componentes y todo lo necesario. Estos archivos Herber los podemos abrir con cualquier visualizador de ficheros Herber. Por supuesto, yo los he generado aquí, pero también los podéis generar vosotros desde KeyCAD con los parámetros que necesitáis para el fabricante que vayáis a utilizar. Si nos vamos aquí a la pantalla principal de KeyCAD, pues desde aquí le damos a esta opción al Herber View, lo abrimos y aquí podemos cargar los ficheros Herber. Nos vamos a la carpeta iZoom Manufacturing Herber from KeyCAD y vamos a abrir, por ejemplo, la capa que queráis, por ejemplo, la inferior o la superior. Y aquí podríamos ver todos los detalles ya del fichero de fabricación que es el que vamos a enviar para que nos hagan la placa. Aquí podemos cargar todos los ficheros Herber que queramos de manera que los vemos alineados y superpuestos para detectar algún error o para ver si está todo, si todo encaja perfectamente. También, desde KeyCAD hemos exportado toda la información tanto del PCB como de los esquemáticos a formato SVG. Y aquí en DOC, en esquemáticos, tenemos la información en PDF, pero también la tenemos en SVG, que es un formato vectorial libre que podemos abrir con la herramienta libre Inkscape. Si, por ejemplo, vamos a abrir estos periféricos de aquí, lo vamos a abrir con el Inkscape. Esto ya lo enseñé también en el videoblog de los esquemáticos. Le abrimos con el Inkscape y nos aparece aquí lo que son todos los dibujos ya gráficos, pero en vectorial para Inkscape. Y esto es muy útil por si estamos haciendo documentaciones o estamos generando nuestras presentaciones o queremos ver ciertos detalles, pues aquí lo tenemos todo en vectorial y podemos modificarlo como si fuese un dibujo cualquiera. Pero no solo con el esquemático, sino que es que también lo tenemos con los PCBs. Nos vamos a la carpeta PCB, a SVG y aquí lo mismo, además de en PDF, tenemos los SVGs de todas las capas del PCB. Por ejemplo, vamos a abrir la capa posterior del cobre, la abrimos con el Inkscape y aquí la podemos ver. Veis que tenemos aquí todos los detalles. Ahora mismo esto está agrupado, pero lo podemos desagrupar y podemos tener acceso a las pistas, a los pads y a toda la información gráfica para incluirla en nuestras documentaciones. También tenemos en formato SVG libre lo que es el pinout de la plaga, que esto también ya os lo comenté. Este pinout lo hizo Alberto Piganti, pero él trabaja con Mac y trabaja con formatos privativos, de manera que cuando los porta PDF todos lo podemos ver, pero si queremos hacer algún cambio o alguna modificación o queremos reutilizar parte de estos dibujos en otras placas, pues no podemos. Así que yo lo he migrado todo también a SVG y con el Inkscape podemos acceder a todos los elementos del pinout y podemos modificarlos y reutilizarlos también en nuestras placas. Y ya por último, para fabricar la placa o para soldarla y montarla, pues necesitamos una lista de componentes. Esto lo tenéis aquí en la carpeta DocBomb. También lo tenemos en PDF, pero el archivo fuente original está hecho con el LibreOffice. Vamos a abrirlo con la hoja de cálculo del LibreOffice. Esto se ha generado a partir de KiCat, que lo hemos exportado a formato CSV. El CSV lo hemos importado aquí y luego ya le hemos dado el formato y hemos añadido toda la información adicional de los fabricantes y de todo. Aquí lo podéis ver en su formato fuente, de manera que aquí lo podemos cambiar. Si hay alguna rata se corrige, se pueden cambiar los proveedores, se pueden añadir componentes nuevos, podemos reutilizar la plantilla para nuestras placas, etc. Tenéis toda la información que luego esto se exporta a PDF y ya lo puede ver todo el mundo. Así que, eso es todo lo que tenemos con esta versión 1.0K de la iZoom. Recordad que es Patrimonio Tecnológico de la Humanidad, nos pertenece a todos. Todo está creado ya solo con herramientas libres para que esté accesible a todo el mundo. Así que yo os incito a que os instaléis todas estas herramientas libres, a que os bajéis la iZoom y empezáis a jugar y a verla, porque jugueteando de esta forma es la mejor manera que se tiene para aprender y para crear luego, más adelante, nuestras propias placas. Esto es todo desde Obijón Academy. Que el Patrimonio Tecnológico de la Humanidad os acompañe.